Música Sí, sí, esto va a ser un saludo Este es el saludo, sí Todo Solo el saludo está como A ver, a ver El caballero, a ver, acá Sí Sí, ahí, ahí ¡Vamos! 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 Señoras y señores, comenzamos el gran carnaval de la última jornada. Claro que estarán y su banda fuerte un aplauso para ellos abriendo lo que es la última jornada del carnaval del 2019. ¡Fuerte un aplauso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Arranca! ¡Arriba las palmas todo el mundo, chicos! ¡Y con las palmas arriba los solteros! ¡A ver dónde está la gente de San Antonio! ¡Arriba ese grito! ¡Y con las palmas arriba que suene! ¡Y con las palmas arriba la soltera! ¡Y con las palmas arriba que suene! ¡Y con las palmas arriba la soltera! ¡La soltera! ¡La soltera! ¡La soltera! ¡La soltera! ¡La soltera! ¡El grito de la soltera! El grito de los hombres solteros No hay, no hay, no hay El grito de los bandoneados esta tarde Y con las palmas, y con las palmas arriba Y a la gloria, compañeros Saludamos esta tarde a la gente que viene de Santiago ¿Veis a la gente de Santiago? A la gente de Taragante A la gente de San Antonio Estamos marcando chicos, para que el sonido quede listo Y comience la fiesta de finalización de carnaval en San Antonio Saludamos a la gente de Comparsa de Hermanos Carrera Usted me dice, amigo de San Antonio, cuando vamos Esto es Lalo Catalán y su banda ¿Y cómo dice? Y con las palmas se arriba Y con las palmas se arriba, y con las palmas se arriba Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provocará que los guayabas después de los sábana de donde te conocí Yo recuerdo todos aquellos paisajes y los que estoy pintando Y estando como yo Ya pinté aquel agua del barrio En donde sube cosas cuando caliente el sol Caliente, 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 caliente Caliente los que están parados Caliente los que están sentados Que levanten las manos calientes Que levanten las manos calientes Que levanten las manos calientes El grito de las mujeres calientes Vivo allí Pintando el paisaje sabanero Porque allí Se quedaron tan solos mis recuerdos Venir Corazón, venís Venís Más cerca de mí Ven a consolarme Ven a acompañarme Ven a dar con besos Como aquella tarde Ven a consolarme Ven a tu mañana Ven a dar con besos Como aquella tarde Que se engañar Como no es mi que te amaneció Cuéntame tu amor que sabe besar Como aquella tarde Que es del ser Como es el naciente Que te aluno Y con las palmas arriba ¡Hey! 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 ¡Que el grito de San Antonio! ¡Esa vez! En el bajo quinto José Guillermo Y la guitarra Claudio Busto Es la perra Rafina Ortega Y con las palmas arriba ¡Oh! La cordón Es de California, Miami Alfonso ¡Oh! Y que les cantan a los carnalantes Y es la batería Pepe Muño ¡Oh! 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 Vivo allí Echando el paisaje sabanero Porque allí Se le daron tan solo mis recuerdos Venir Corazón, venir 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 Más cerca de mí Ven a consolarme Ven a acompañarme Ven a dar un beso Como aquella tarde Ven a consolarme Ven a acompañarme Ven a dar un beso Como aquella tarde Ven a acompañarme En la próxima Con el siguiente Que amaneció Déjame tu amor Que esa belleza Como aquella tarde Que te pise Como el sonro Si vengue Que te alumno y vacila, vacila, compita y queremos imitar al escenario y va a darle al catalán que no se nos falle esta tarde ¡Vale! ¡Ale, al ganar Antonio! ¡Valancha! ¡Vale, al ganar! ¡Vale, al ganar! ¡Vale, al ganar! ¡Vale, al ganar! Se ha rotado a ti. Si está bien o está mal, ¿qué tal puede importar? Ya lo nuestro piso, me rompiste el corazón y no volviste. Ya no volviste, primo, ya no. Mi gente te emborrachate, eso sí que da bien. Tienes tanto que aprender, toma mano en la mujer y que vas a entender. Tú no tienes nada de nada sin ver. ¿Cómo dice? Fue difícil de entender que ya no me querías. Era el error, haberme entregado tanto a ti. Estoy cayendo en cada una de tus mentiras. Pero ya no sé que tú no me querías. Oh, 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 oh. Y con la palma hacia arriba. Hey, 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 hey. Guardalo y su banda. Cantaba la ganada. Estaba bien o está mal, ya te puede importar. Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón y no volveré. Ya no volveré contigo, ya no. Mi gente te emborrachate, eso sí que lo haces bien. Tienes tanto que aprender, toma mano en la mujer y que vas a entender. Mi gente te emborrachate. Mi gente te emborrachate. Mi gente te emborrachate. Cuando novedés. Ah, physics te emborrachate. Mi gente te emborrachate Ah, pues todo está influyendo en cada uno, el propio gusto. Ah, pues todo está influyendo en cada uno. Pero ya no, ya sé que el mundo me quería ¡Fuerte de brazo, Maravada, Canadá! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Y con las palmas arriba sigue la cumbia! ¡Y con las palmas arriba, las palmas! ¡Y con las palmas arriba las palmitas, compadre! ¡Sigue los recuerdos, güey! ¡Con esto nos despedimos! ¡Muchas gracias, compita! ¡Esto es Sin Lado, Catalán! ¡Síguenos en las redes sociales! ¡Y te seguimos! ¡Y cómo lo decimos, güey! ¡Sí! ¡Vámonos hacia arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vámonos hacia arriba! ¡Yo tenía una vaca blanca! ¡Yo tenía una vaca blanca! ¡Que se llamaba piedad! ¡Estaba comprometida! ¡Estaba comprometida! ¡Con un torito de saciedad! ¡Yo tenía una vaca blanca! ¡Yo tenía una vaca blanca! ¡Y anoche me la comía! ¡Yo tenía una vaca blanca! ¡Rosga la vaca! ¡Yo tenía una vaca blanca! ¡Ay, ay, ay! Y ese toro es un demonio Ay, 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 la banca banquera cuando sufrió Ay, 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 el sin vergüenza se la raptó Ay, 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 la pobre banquera cuando sufrió Ay, 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 el sin vergüenza se la llevó ¡Y con la calma hacia arriba! ¡Palma! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Y el grito de la soltera! Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Y anoche me la comí Estaba como vendida, estaba como vendida Con un dorito de suciedad Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedra Estaba como vendida, estaba como vendida Con un dorito de suciedad Ella me pidió permiso para contraer el matrimonio Con un dorito pintado que no llamaban Antonio Ella me pidió permiso para contraer el matrimonio Que la gente decía que ese toro es un demonio Ay, 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 la vaca blanca cuando sufrió Ay, 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 la vaca blanca cuando sufrió Ay, 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 la vaca blanca cuando sufrió El sinvergüenza se la llevó Bueno, muchas gracias Cupina Gracias Crima, ven A su sonido y a la luz de la municipalidad Y a su alcalde, muchas gracias ¡Vá, dale, compadre! Esto es Lado Catalán y Chubanda Chao, chao Muchas gracias Ahí va Amigos, buen aplauso Soy nuestro amigo Lado Catalán En la ciudad de Liguita Estoy en la ciudad de los cuatro estudios De las cuatro de los que llamaban Ingresando, si miren, los comparsas y las mujeres ya Con sus cargos alegóricos Estamos preparando para comenzar entonces La décima cuarta versión del carnaval La última jornada en nuestro carnaval En el caso de los comparsas 2019 Preparándolo ya para el próximo año Digo, así es la cosa Hay que trabajar un año para otro Yo quisiera contarles ahora que a continuación Van a estar nuestros amigos De la orquesta o de la banda Santo Pajo Para volver a que ustedes se tengan